Música 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 Cuídense muchachos, el perro está en la seco Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia El rabo, el sonido y la mirada rabiosa Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia El rabo, el sonido y la mirada rabiosa Tiene mal de rabia, tiene mal de rabia Música 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 Música